Si tienes casa sola yo le caigo con mi car Voy a darte todas las poses, mami, como hice el luar Te lo hago frente al mar Tú eres una criminal, aquí todos pagados, nada te va a faltar Dame banda, que yo quiero rodarte Solita se va Ok, le gusta perrear de viendo uno para la party Como que rico perrea con usted Me di yo te pide Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Perdiendo el control DJ sube el ese huevo Que quise darle todo Son las solicitadas y solteras Por eso tiene el que ella quiera No le compro No te dame No te dame A mi chata me gusta bailar Se angoloteadito compadre Se angoloteadito compadre Se angoloteadito Se angoloteadito Es por eso que ella trae mojao su gao Su vestidito compadre Su vestidito Te gusta bailar A mi me gustan las y las y pero que sean de raza Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mi me gustan las y las y pero que sean de raza Mágalo Calima estoy tocando fondo y siempre muerla como un plato Yo soy un pollo Pero yo soy el que la follo En la disco con el baile Y después quiere comerme Aprovechame Y no te vaya a volver Usted y yo no nos podemos pelear Yo sé muchas cosas de usted Y usted sabe muchas cosas de mí La cadera El booty grande pero rico La monea La cadera Aprovechame Y no te vaya a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vaya a volver ¡Suscríbete! 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 se va ok le gusta media de viendo uno a la pared un buen rico perea con usted me dio que tenía marihuana y la bota de iremos la aventura y palupa parece que te estáis dura toma tus y gasta la plata aprovechame y no te vaya a volver solita se va ok le gusta media de viendo uno para la pared un buen rico perea con usted me dio que tenía marihuana y la bota de aquí no se debe de aquí todo sal y no primos pata uva triple x que chimal puta madre yo me tienes hasta la verga hasta la verga me tienes ya de guardiñas en las mallas si que tiene ardiñas en las mallas de guardiñas en las mallas dime que te hace saltar bimbo ae lm ardiñas en las mallas no son gallinas ni pollo son que te hace saltar bimbo en la casa porque hay visita traje me voy ricky y ella es mi hijita porque todo me pego todo me pego mientras todo mira me tiro un beso me miro el cuello es una vampira y hoy hasta que salga el sol bailemos reggaeton que no se debe de la solita se va ok le gusta media de viendo uno para la pared un que rico perea con usted me dio que tenía marihuana y la bota de aquí me dio que tenía marihuana y la bota de aquí me visitan traje me voy ricky y ella es mi hijita porque todo me pego mientras todos miran me tiro un beso me miro el cuello es una vampira y hoy hasta que salga el sol bailemos reggaeton la cadera DJ Goldie buena Goldie buena el booty grande pero rico la menea la cadera cadera hola las hermanas hoy estoy con Fernanda y la voy a maquillar ya le puse el primer afuera de cámara y ahora voy a comenzar con la base Giorgio Armani un poquito de contorno con mi favorito Charlotte Tilbury un poquito de dolor Rare Beauty este ojo esta listo y vamos a continuar afuera de cámara estamos de vuelta hicimos una pausa para comer ya terminamos este es el look completo ya si quede chicos gracias por ver hermosa Fere 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 el consejo del día las niñas buenas al cielo Paps las niñas malas a mi coche la gente la gente no es el los los Gracias por ver el video.